¡Esta preso va! ¡Espera! ¡Agocha.unfo! ¡Esta preso va! ¡Espera! ¡Preso va por loco! ¡Número mal! ¡Preso va! ¡Cadrena! ¡Amistía! ¡Oso va! ¡Cadrena! ¡Amistía! ¡Oso va! Hoy Pachi, después de pasar los primeros 11 días en huelga de hambre y sed, cumple su 18º día en huelga de hambre, reivindicando su seguridad y la de los demás presos y presas. El fin de los malos tratos por parte de la cárcel y el final de la dispersión, entre otras cosas. Hasta el 9 de junio continuará en el módulo de enfermería, estando más aislado de lo que ya estaba. Con esto queremos decir que no le permiten las visitas con los abogados y le han denegado dos videollamadas. Aunque tenga las ideas claras, el cuerpo lo tiene débil y cuantos más días pasen, la salud de su cuerpo se agravará. Aún así, él tira para adelante, al igual que lo tenemos que hacer nosotros y nosotras, por él y por todos y todas las que están dentro. Por ello, os animamos a que os apuntéis en los ayunos rotativos de 24 horas que se pusieron en marcha este domingo, al igual que a los infogunes que pondremos en marcha la semana que viene. Para terminar, queremos invitaros a la movilización que hemos preparado este domingo a las 12 en la Plaza de Lusquera y a todas las que vendrán. Ánimo y nos vemos en las calles. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!